Un feliz sábado para todos los que están aquí y también para quienes nos están viendo esta mañana. Y siempre damos la bienvenida a cada uno de ustedes quienes nos acompañan para la adoración del sábado de mañana. Ahora, he descubierto que hay algunas personas que llaman el día de reposo como el día de reposo judío, pero el sábado fue instituido en el jardín del Edén, mucho antes de la nación judía. Así que realmente el sábado es un día de reposo del Señor, no es un día de reposo del judío. Así que bienvenidos a esta casa de adoración esta mañana. Y si nos estás viendo en casa o a través de cualquier medio electrónico, también queremos extenderte la bienvenida a la casa del Señor. Y ahora queremos, por favor, pedirles que inclinen su rostro para oración, mientras pedimos la bendición del Señor. Padre Celestial, estamos tan agradecidos de estar en tu casa. Y oramos para que tu Espíritu Santo esté aquí. Nosotros sabemos, Señor, que tus ángeles están de un lado a otro, ministrando nuestras mentes. Y también, Señor, oramos para que nos des entendimientos y corazones sumisos. Que nosotros te honremos hoy con nuestra respuesta. Y oramos esto en el nombre preciado de Jesús. Amén. El mundo tiene un sueño. Es una visión del futuro. Ahora, cada uno debería tener una visión del futuro. Y deberíamos tener un plan. Pero el mundo político tiene su propio sueño del futuro. Se llama el Nuevo Orden Mundial. Es un mundo donde, según todos, vamos a vivir en paz. Todos vamos a vivir de manera placentera. Donde nadie va a robar a otro. Y ellos no van a robar a la familia humana, tampoco a las viudas ni a los huérfanos. Y este sueño llevaría a cada persona a seguridad, a paz. Pero la palabra de Dios habla sobre este asunto. Y entre las voces de confusión, hay pocos quienes prestan atención a lo que Dios dice. Ahora, lo que los hombres han hecho es crear una organización que se llama las Naciones Unidas. Y pareciera no haber armonía en ella. Realmente no están unidos. Solamente el hecho de que los unen es que estén todos sentados bajo un mismo techo. Y están todos clamando por justicia. Ahora, la primera guerra mundial que experimentó este planeta, por la cual pasó este planeta, se llamó la guerra del fin de las guerras. Pero, tristemente, esta guerra llevó a millones de muertes. Y introdujo también una serie de conflictos que llevó también a muchas muertes. Y yo quisiera nombrar solamente algunos de ellos. Luego, transcurrió la Segunda Guerra Mundial. Luego, la guerra de Corea. Y para algunos fue solamente una acción tipo policía. Pero millones murieron en esa guerra. Luego vino el conflicto de Vietnam. Más millones de personas murieron. Luego vino la guerra de Irak. Y la lista sigue. Pero, por supuesto, todos estos eran conflictos regionales alrededor del mundo. Ahora, Dios hizo una observación bastante interesante sobre paz y cooperación. Vamos a escuchar lo que Él dice. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer en cinta y no escaparán. El corazón humano anhela paz, anhela seguridad. No queremos ser despertados a la medianoche por ladrones o por explosiones o por amenazas a nuestras vidas. Pero esto ha sido parte del gobierno de Satanás desde la entrada del pecado. Ahora, el universo nos está viendo. Y a ellos les da dolor el ver los resultados de nuestro experimento con el pecado. En aquellos planetas donde nunca el pecado había entrado. Allí la verdadera paz, la verdadera seguridad reina. Y ellos anhelan que este planeta regrese a su propósito original. Ellos anhelan que finalmente el pecado termine en la tierra. Pero el hombre elige a quien va a servir. Dios le dio a todas sus criaturas la libertad de elección. Y por supuesto a él le duele las malas decisiones que nosotros tomamos. Pero no olvide. Él respeta nuestra elección. Y él ruega con nosotros para que tomemos las decisiones acertadas. Y dijo al Israel de la Antigüedad. ¿Por qué morirás, oh Israel? El hombre está inclinado a tomar la decisión incorrecta. Y eso es porque han recibido una naturaleza caída de Adán. Una vez que Adán tomó la decisión inacertada, su naturaleza cayó. Y su respuesta era imperfecta. Y él solamente podía pasar a sus hijos lo que él tenía. Y ahora tenemos una naturaleza caída y rebelde. Ahora, hay personas quienes creen que los adventistas del séptimo día no creen en el pecado original. Pero esto es un malentendido. Nosotros creemos en el pecado original. Pero nosotros tenemos un entendimiento correcto doctrinal. De el pecado original. Nosotros entendemos que tenemos la naturaleza caída de Adán. Ahora, nosotros rechazamos la idea católica de pecado original que dice que nosotros somos responsables de la caída de Adán. La Biblia esclarece este asunto de la falta de responsabilidad por el pecado de Adán. En Segunda de Crónicas 25, 4, se nos dice... Lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo... No morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Así que la idea católica de que todos somos culpables por el pecado de Adán, el pecado original de Adán, ha llevado a la práctica de lo que se llama el último derecho. Donde una persona que esté inconsciente puede ser bautizada por un sacerdote, por un cura, sin el permiso de esa persona. Para que esa persona morida pueda ser liberada de la culpa supuesta de la culpa de Adán. ¿Para qué? ¿Para qué hacen esto? Para que esta persona que está falleciendo, supuestamente, sea liberada de la culpa del pecado de Adán. Y ellos también bautizan a recién nacidos quienes nacen a punto de morir o que están muertos. Y de acuerdo a las leyes católicas, ese infante puede ser bautizado incluso algunas horas después de su fallecimiento. ¿Para qué? Para que ese infante sea liberado de la culpa de Adán, del pecado de Adán. Y este, como otros ritos que se practican en esa iglesia, no tiene ningún basamento en la palabra de Dios. Ahora, muchos planes que tienen las Naciones Unidas tienen objetivos bastante siniestros. Uno de los directores asociados de las Naciones Unidas fue Robert Mueller. Y él desarrolló lo que se llamaba un currículo central para el mundo, o el currículo central para el mundo. Y él es conocido alrededor del mundo como el padre de la educación global. Y de hecho, la elaboración de esta currícula de educación, le permitió ser galardonado con el premio de educación y paz de la UNESCO. Y de hecho, dentro del servicio público, él también ha hecho una agenda para la cobertura de los medios de comunicación a nivel global. Y esta misión, pues también era de alcance mundial. A este hombre, Mueller, se le conoce o ha sido llamado como el profeta de esperanza. Y hoy día, él es el canciller de la Universidad de la Paz. Una universidad creada por las Naciones Unidas. Mueller designed his curriculum to steer our children toward global citizenship. Ahora, la idea de Mueller en el desarrollo de este currículo era el llevar a los niños a una ciudadanía, a una idea de ciudadanía global. Y estaba permeada de creencias basadas en la Tierra. Y también de condición social. Y también trata de resaltar esa mentalidad colectiva, la que se hace muy popular en el siglo XXI dentro de la fuerza de trabajo. Ahora, en el prefacio de esa currícula, Mueller dice lo siguiente. Es found in the teachings of another book. Mueller wrote, the underlying philosophy upon which the Robert Mueller school is based will be found in the teachings set forth in the books of Alice A. Bailey. Mueller escribió, la filosofía subyacente sobre la que se basa la escuela de Robert Mueller se encuentra en las enseñanzas expuestas en los libros de Alice A. Bailey. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿saben quién es Alice A. Bailey? She is the prophetess who filled the shoes of the occultist Blavatsky. Blavatsky is the equivalent of Ellen G. White for the occult sciences. Who together wrote for the publishing house of Lucifer Publishing Company. And promoted Lucifer as the true and only trustworthy God. Ahora, ¿quién es Alice A. Bailey? Bueno, ella es la profetisa que se puso en los zapatos de la ocultista Blavatsky. En Blavatsky, para quienes no conocen, era como la especie de Elena de White, digamos una profetisa, pero del lado del ocultismo, el Satanás. Quienes juntas escribieron para la editorial Lucifer, hablando de Lucifer Publishing Company. Y promovieron a Lucifer como el verdadero y único Dios digno de confianza. Ahora, en algunas ocasiones se ha citado a Mueller diciendo que uno debe estar abierto, debe abrirse uno mismo a Dios. Y también abrirse al universo y también a tu interior. Y luego él dice, Vas entonces a decidir ser como Dios, para estar inmerso en ti mismo, para ser una persona en ti misma maravillosa, gloriosa. Ahora, este tipo de pensamiento que vemos acá fue tomado prestado de otra persona. Chardín Tellhard, a leading Jesuit, dreamed of humanity merging into God, and each realizing his own Godhood at the Omega Point. Chardín is one of the most frequently quoted writers by leading New Age occultists, and he is a leading Jesuit. Estas ideas fueron tomadas prestadas de un destacado jesuita, Chardín Tellhard, quien soñaba que la humanidad se fusionara con Dios y que cada uno se diera cuenta de su propia divinidad en el punto Omega. Chardín Tellhard era uno de los escritores más citados por los principales ocultistas de la Nueva Era. Ahora el Papa también ha hecho algunas declaraciones que apoyan esta idea. La revista católica, el heraldo católico del Reino Unido, en una de sus publicaciones de junio de 2013, 2 de junio de 2013, tenía una fotografía del pontífice con este título. Y ellos dijeron, el Papa acertó en la revista Católico Herald del Reino Unido, junto con el título, el plan de Dios es unir a toda la humanidad. Ahora el Papa también se ha dirigido a las Naciones Unidas. y él también ha dicho en la Asamblea General de las Naciones Unidas que la ley natural está inscrita en el corazón humano y que está presente en diferentes culturas y en diferentes civilizaciones. y luego él agrega Estas dos cosas son las claves para la seguridad y la paz mundial. Ahora Wikipedia es un medio que se usa frecuentemente y ellos definen lo que es el término ley natural como lo siguiente. Ahora la ley natural se cree que es parte de la filosofía griega y que de hecho Aristóteles es el padre de la ley natural. Ahora otro jesuita también cuyo nombre es Robert... Richard M. Richard M. Gula. Richard Van Ruller. Gula. He's a professor of moral theology at St. Patrick's Seminary in California. Quien es profesor de ética moral o teología moral en la Universidad de San Patricio en California. Él tiene un libro que se llama Razonamiento griego y la fe. On page 120 and 121 he says the following. Él en ese libro, en la página 120 y 121, dice lo siguiente. Gula dice que la ley natural es central, es fundamental para la teología católica romana. Y que en cualquier caso, el desarrollo de la tradición de la ley natural entre los pensadores cristianos no se debe a la escritura, sino a la influencia griega y romana. Allí lo tienen. La ley natural, ahí ya lo pudieron ver, es claramente central. Y tiene una influencia pagana. Esto es la filosofía griega y la ley romana. Esto es de una autoridad católica. Ahora, el pensador Tomás Aquino escribió lo siguiente. Tomás Aquino. Como los bienes de unos se deben a otros por ley natural, no hay pecado si los pobres toman los bienes de sus vecinos. En los casos de necesidad, todas las cosas son propiedad común o bien común. Porque la necesidad lo ha hecho común. Ahora, lo que usted tiene que entender es lo siguiente. Las declaraciones de Tomás Aquino La filosofía, las declaraciones de Tomás Aquino comprenden mucho de lo que es la doctrina católica. Y Tomás Aquino dice que no es pecado robar. En otras palabras, bueno, usted puede robar su vecino. Si usted lo necesita, tómelo. Y en lo que se llama la doctrina social de la iglesia, Tomás Aquino tiene mucha influencia. Y por esto, consecuentemente, la iglesia va a decidir qué le toca a cada quien. Y las luchas en las ciudades del mundo Digamos, este tipo de luchas, si contienden en muchas ciudades, a veces dejan a los dueños mirando, viendo cómo cada persona toma lo que no es suyo. Y ellos no pueden hacer nada. Ahora, yo quiero que ustedes tomen otra visión de lo que es la teología social de la iglesia católica. Algunos filósofos insisten que hay una gran heresía en la separación. Y hay filósofos quienes indican que hay una gran herejía en lo que es la separación. Ahora, tomen nota que esta profetisa Alice Bailey, quien sucedió a Blavatsky como la profetisa del ocultismo, del satanismo, Ella dijo lo siguiente. La gran herejía, la gran herejía es el hecho de que algo puede estar separado. O que algo sea distinto o que algo sea diferente de todas otras cosas. Eso es perderse o estar extraviado de la ley natural. Porque la naturaleza no es otra cosa que coordinación y cooperación. Y en este sentido, el separarse o el separacionismo es la raíz de toda la maldad. Ahora, cuando usted toma en cuenta esta filosofía, ¿cómo usted encaja el asunto de sábado o domingo, por ejemplo? En el año 2013, el 26 de abril, dos periodistas argentinos publicaron un artículo en el periódico en el New York Times. Y ellos respondieron a la pregunta, ¿será que nosotros tenemos que redescubrir la definición de lo que es el tiempo libre? Y estos periodistas argentinos citaron al Papa. Esto es lo que el Papa dijo. People who work must take time to relax, to be with their families, to enjoy themselves, to read, to listen to music. But this is being destroyed, in large part by the elimination of the Sabbath rest day. More and more people work on Sundays as a consequence of the competitiveness imposed by a consumer society. Esto es lo que dijo el Papa y que fue citado en el artículo. Las personas que trabajan deben tomarse el tiempo para relajarse, para estar con sus familias, para divertirse, leer, escuchar música. Pero esto está siendo destruido en gran parte por la eliminación del día de descanso sabático o el día de reposo. Cada vez más personas trabajan los domingos como consecuencia de la competitividad que impone una sociedad de consumo. La iglesia católica rara vez pierde alguna oportunidad para hacerles recordar al protestantismo quién cambió el día de reposo. Ellos, de hecho, claman que esto es una señal de su autoridad espiritual. Y esto inevitablemente será parte de ese nuevo orden mundial. Hace unos meses atrás el Papa hizo esta declaración. El 18 de junio de este año 2021, él dijo lo siguiente. Él lo hizo, esta declaración en Génova, en Suiza. Hasta a mí es difícil traducir eso. El Papa dice que en algunas ocasiones el hablar sobre propiedad privada es un derecho secundario. Y que esto depende de otro derecho. Ese derecho es el destino de los bienes y debemos seguir ejercitando la atención especial para el bien común. Y que nosotros deberíamos entonces ejercer más en cuanto al derecho de la propiedad o el bien común. Ahora, esto nos trae a una de sus declaraciones más recientes. Y es una encíclica la que se llama Fratelli Tutti. Y en esa encíclica el Papa dice que todos debemos considerarnos como una persona. Y esto es otro esfuerzo que el Papa hace para tratar de introducir la idea de un comportamiento ecuménico. Por tanto, todas las religiones deben unirse bajo una cabeza. ¿Ahora quién es la cabeza? Ya que todos servimos el mismo Dios. A pesar de que muchos de estos dioses no tienen un hijo. Tampoco tienen a alguien que haya muerto por la humanidad en rebelión. Y parece que no importa cuán pagano una organización pueda ser, aún es aceptable dentro del catolicismo. Y todos pueden entonces estar unidos bajo un solo paraguas. Por ejemplo, una mujer del Amazonas fue la que lideró en una ceremonia para plantar unos árboles. Y esto lleva a descubrir parte de la influencia pagana. El Papa Francisco dijo... El Papa Francisco dijo... El Papa Francisco dijo... La mujer que la mujer que plantó el árbol junto con él dijo que su objetivo era saciar el hambre de la Madre Tierra y reconectar con la divinidad presente en el suelo amazónico. Esto es simplemente panteísmo. Ahora, hubo un reporte anterior que vino del día 4 de octubre. Donde se decía que la Pachamama debería mostrársele respeto por sus tradiciones. Y por la divinidad que está presente, por ese misterio de divinidad que está presente en el suelo amazónico. Y luego el Papa dice lo siguiente... La Iglesia debe escuchar la sabiduría antigua de la región amazónica. Desde los musulmanes en Dubái a los hindúes en la isla de Mauritius hay una reconocimiento de la liderazgo espiritual que emanó desde Roma. Desde los musulmanes que se encuentran en Dubái hasta los hindúes que están en las islas Mauritius todos están reconociendo el liderazgo espiritual de este hombre. Y la Biblia predijo todo esto. Cuando dijo, predijo la Biblia que esto ocurriría en un futuro. Revelación 13.3 dice... Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Apocalipsis 13.3 Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Usted recuerda a Richard Gula, ese jesuita que se mostró? Escuchen lo que él dijo. No vivimos conscientemente esperando un fin inminente del mundo como lo hizo el periodo del Nuevo Testamento. Las Escrituras dicen que cuando Jesús venga a la tierra, hallará el fe en la tierra. Ahora, ellos han elegido un nuevo obispo de York, en Inglaterra. Y él expresó su idea cuando dijo lo siguiente. La Biblia tiene que encajar con la cultura actual. Ahora, el obispo Cottrell mencionó algunos versículos de la Biblia que habla sobre este asunto. Pero él dice, bueno, esto meramente es parte de nuestra historia, es parte de nuestra herencia. Y se nos requiere que nosotros veamos nuevamente esos textos y ver qué dicen actualmente. Porque lo que conocemos ahora no es lo que se conocía en ese entonces. Ahora, líderes religiosos verdaderos y algunos seculares, a través de líderes religiosos y también de algunos líderes seculares, el enemigo está preparando para que la población general no tenga respeto por las autoridades de las Escrituras, por la palabra de Dios. Por ejemplo, el exdirector de la Organización Mundial de la Salud, Robert Chisholm, dijo lo siguiente. Para alcanzar un gobierno mundial, es necesario quitar de las mentes de los hombres su individualismo, su loyaltad a las tradiciones de familiares, y su patriotismo nacional y dogmas religiosos. Y ese tipo de uniformidad no es algo que Cristo envisiona. Sino individuos quienes, basados en su libertad, eligen servirle a Él libremente. Y las Escrituras nos dicen claramente lo siguiente. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y así como esa levadura, donde no se presta atención en las Escrituras, y esta levadura crece entre las iglesias, entonces uno va a estar preparado para escuchar cualquier tipo de herejías. Por ejemplo, el Christian Post, que es una publicación cristiana, del 6 de febrero del año 2020, dijo lo siguiente. Desde la Reforma, por primera vez, protestantes están alistándose para recibir comunión durante la Misa Católica. Y esto ocurrió en Génova, en Suiza. Y de hecho, esta práctica se reporta como algo común en esa ciudad. Ahora, Kenneth Copeland es uno de los líderes entre las iglesias pentecostales. Y él se muestra en un video, donde él hace el siguiente comentario. Él dijo, el derramamiento pentecostal en nuestro tiempo comenzó en el Vaticano, de acuerdo a Copeland. Y él se refería a la oración del Papa Leo. En el año 1901, el Papa Leo XIII, en el año 1901, él oró por el derramamiento del Espíritu Santo en ese año. Y ese mismo año, una joven en el estado de Kansas, en Estados Unidos, empezó a hablar en lenguas. Y cinco años después, un revivamiento comenzó en California. Y ese revivamiento era sobre hablar en lenguas. Era hablar en lenguas. Pero el Papa Pablo VI, cuando él se dirigió al Segundo Congreso del Vaticano, en el año 1962, él también en ese Congreso habló en lenguas. Y de acuerdo al registro, en el año 1970, más de 160 millones de católicos habían recibido el don de lenguas. Y todo esto, pues, atribuido al Espíritu Santo. Y todo esto llevó a un liderazgo mundial de la Iglesia Católica. La reformación ha sido declarada terminada y muerta por líderes católicos. Y, de hecho, los líderes católicos han declarado que la Reforma Protestante ha finalizado, que ya el protestantismo está muerto. Y ellos insisten que es tiempo de que los protestantes se unan a la Madre Iglesia. Y este tipo de habladuría persuasiva y persistente después de tantos años repitiéndose esto, llevó a líderes luteranos a la firma de algo. Y es algo que es vergonzoso. Y ellos firmaron lo que se llamó una declaración conjunta. Confesando y cambiando parte de su posición tradicional como luteranos. Ahora, este documento fue escrito de una manera muy habilidosa para que, posteriormente, grupos de protestantes lo firmaran también y capitularan. Y uno de los puntos importantes sobre este asunto ha sido el cumplimiento de la profecía bíblica. Los luteranos declararon en ese momento que ellos habían malinterpretado especialmente el pecado de separación de la Iglesia Madre. y de hecho los protestantes estaban realmente avergonzados. La palabra fue muy elegida y las palabras que se utilizaron para la redacción fueron escogidas muy astutamente. Aquí hay un ejemplo. They use the following words. Christ himself is our righteousness. So far, so good. By grace alone in faith in Christ's saving works. And not because of any merit on our part we are accepted by God. But I point out Hebrews 9.22 says without the shedding of blood there is no remission. por ejemplo ellos usaron o usan las siguientes palabras Cristo mismo en nuestra justicia hasta aquí vamos bien hasta aquí vamos bien solo por gracia en la fe en las obras salvadoras de Cristo y no por ningún mérito de nuestra parte somos aceptados por Dios. Hebreo 9.22 lo dice claramente sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. y de hecho tanto la iglesia católica como la Federación Mundial Luterana firmaron esta declaración conjunta en nombre de todos los protestantes y por esta declaración y sin pensarlo los protestantes fueron traicionados en esta declaración ¿por qué? porque nosotros no somos salvados por las obras de Cristo somos salvados por la sangre de Cristo y la salvación por obras es siempre una doctrina de la iglesia católica y ellos pues muy astutamente colocaron la idea en el documento y los luteranos lo firmaron la iglesia católica siempre coloca la autoridad de la palabra de Dios en una posición secundaria y a medida que los protestantes son imbuidos son llevados a unirse más y más con la iglesia católica ellos vemos en este documento que hay muchas áreas en las cuales ellos han concedido parte de su posición original en el catechismo de artículo 2188 dice en respetar la libertad y la en el catecismo católico en inglés en su artículo 2188 dice lo siguiente al respetar la libertad religiosa y el bien común de todos los cristianos deben buscar el reconocimiento de los domingos y los días santos de la iglesia como feriados legales ellos quieren que entonces aquellos votantes apelen a sus autoridades para que para que los días religiosos de la iglesia católica sean considerados sean considerados como feriados y aquí quiero mostrarles algo para cerrar esta revista america es la revista líder de los jesuitas en los hostilidad aquí en esta revista se muestra hostilidad hacia los protestantes la cual sale a la luz en esta revista america el diario oficial de la orden jesuita el 23 de junio de este año hace unos meses atrás se cita el papa francisco quien declaró aquellos que insisten en mantener la verdad sobre la predicación del evangelio siempre han sido una amenaza a la iglesia Jesús dijo santificalos en la verdad tu palabra es verdad puede usted imaginarse esto si uno crea hostilidad porque uno clings a la verdad biblia entonces es claro donde esta oposición está dirigiendo el Seventh-day Adventismo y si uno entonces tiende a aclamar la verdad de acuerdo a las escrituras y esto causa oposición imagínese entonces como esto podría impactar a los adventistas del séptimo día que Dios ilumine nuestras mentes y las mentes de cada uno de nuestros oyentes Jesús está a las puertas y las fuerzas están marchando están preparándose para luchar en la última batalla final que nosotros seamos protegidos de error y que nosotros podamos estar de pie como soldados valientes de Cristo y hacer esto así se desplomen los cielos y hay más información para cada uno de ustedes quienes quieren obtener más información sobre este tema les invitamos a que puedan buscar en el internet la serie del doctor Walter Fite Whats Up Prof creo que viene también en español el número 70 así que el Señor nos guarde hasta que Él venga Amén Amén Casi junto a la ciudad de Jericó justo donde habría de pasar Jesús aguardaba un pobre ciego aquel ciego Bartimeo que confiaba abrir sus ojos a la luz al momento de llegar el Salvador como otros lo quisieron apartar con más fuerzas Él clamaba con más fuerzas suplicaba Hijo de David apiádate de mí yo estaba junto a Él me uní a su clamor pude entonces comprender que no hay paz lejos de Dios lejos de Dios lejos de Dios a la luz El día engénico puede abrir también tus ojos a la luz, porque Cristo que te ama, puede hacer hoy de tu alma fuente viva, fuente eterna de salud. Martimeo no dudaba de su fe, pues sabía que el Señor jamás dejó a un necesitado errante, a un ferviente suplicante, que confiado le acercaba el corazón. Yo estaba junto a Él, me uní a su clamor. Pude entonces comprender que no hay paz lejos de Dios, lejos de Dios. Ven también conmigo a Él, ven acércate a la luz que un milagro puede hacer en tu vida, mi Jesús. Mi buen Jesús, mi buen Jesús, mi buen Jesús. Les pido que por favor inclinen su rostro mientras oramos para pedir la bendición del Señor, especialmente en estos tiempos finales. Padre Celestial, el mundo tiene sus propios planes para paz y seguridad. Y tú tienes tus planes. Ayúdanos, Señor, a poder distinguir entre los dos. Y ser soldados leales en la batalla final. Padre, por favor, cuídanos, protégenos, sosténnos en las palmas de tus manos. Danos tiempo, danos recursos, danos, Señor. Y danos, Señor, la disposición para que cuando Jesús venga, nosotros podamos recibirte. Gracias por la bendición del sábado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Oramos en el nombre de Jesús.